Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso va a ser un top bastante cortito ya que es un top sobre solamente 3 películas Se trata de la saga o de la trilogía se lo que hicisteis el último verano Es una petición de Rosa María Cárdenas a la cual le mando un besazo, te envío un saludo Y te doy las gracias por esta petición, además de dedicarte este vídeo Este top como digo va a ser bastante cortito, tan solo 3 películas Así que vamos a ver cual de las 3 es la mejor para mi Aunque me parece a mi que os va a resultar bastante obvio En fin, comenzamos En el tercer puesto he situado a la tercera película Siempre sabré lo que hicisteis el último verano del año 2006 Una película que sinceramente no hay por donde cogerla Prácticamente todo en ella es malo Actuaciones, muertes, todo Es una tercera entrega que cuenta lo mismo que la primera Pero añadiendo referencias a las anteriores Es como un reinicio o secuela extraño Las muertes son bastante absurdas El elenco de las anteriores ha desaparecido Y además ahora tiene un final Que en vez de cerrar la saga como supuestamente querían La deja abierta Para mi esta entrega es un gran error Y es la única que no tengo en mi colección de esta saga Un grupo de adolescentes mata accidentalmente a un sujeto En la fiesta del 4 de julio Todo el grupo de amigos decide mantener el secreto hasta la muerte Están convencidos de que ninguno de ellos hablará Pero justo un año después El secreto vuelve para vengarse En el segundo puesto de situado a la segunda película Aún sé lo que hicisteis el último verano de 1998 Esta entrega se estrenó justo un año después de la primera Y se notan las prisas por querer aprovechar el tirón De su anterior entrega y de Scream No le llegara a altura de la primera Pero como secuela funciona bien Y es bastante decente Sobre todo si la comparamos con la tercera Es infinitamente mucho mejor a esa Volver a ver a Love Hewitt y a Freddy Primes Protas de la original también es un plus Un año después de ser acosada por Ben Willis La víctima mortal de un accidente en el que ella estuvo implicada Junto a sus amigos Julie ha dejado su ciudad natal para ir a la universidad Una extraña llamada le anuncia que es la ganadora De un fin de semana en una isla paradisiaca Lugar en el que la pesadilla vuelve a repetirse Y en el primer puesto es obvio Creo que como casi todo es de top La verdad Es para la película original del 97 Sé lo que hicisteis el último verano Es mejor en todo a sus posteriores entregas Aunque la premisa sea bastante simple Me entretiene Y bueno Tiene a Sarah Michelle Gillard Actriz que admiro y que siempre he seguido Desde que la descubrí de pequeñín Viendo Buffy cazavampiros No estamos ante un peliculón Eso está claro Pero es bastante disfrutable Y para mi en esta saga Pues solo existen dos películas Una noche de verano Cuando volvían de fiesta Dos jóvenes parejas en estado de embriaguez Atropellan a un hombre en una carretera desierta Confundidos y asustados Deciden tirar el cadáver al mar Un año después Una de las chicas Julie Recibe un mensaje en el que alguien dice saber Que pasó el verano anterior A partir de ese momento Un hombre con gabán de marino Y un garfio Se dedica a matar A los adolescentes Ya hasta aquí llegamos hoy Este es para mi mi top Desde lo que hicisteis el último verano Y como habéis podido comprobar Pues exactamente igual que las pelis Tres, dos y uno De peor a mejor Sin más Ahora me gustaría que en comentarios Me dejarais cual es vuestro top preferido O cual es vuestra opinión Sobre las películas de esta trilogía Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!